el aparato de maestro la mano tiene los ricos el maestro cuchilla racing con el maestro ron y el maestro mago vieron que era como yo decía que solamente son hermanos enseñen sus cerdillos mire v.i.p mire v.i.p mire v.i.p El secreto Hey pana, pero no te estaba nada bueno que usted para irte a ese catre así Lo partió para ti Mira, los que me faltan la vaina Primera prueba de motor de Roberto 90, mi gente 190 libre Vamos, los coños, que vamos bien Es un rayo que traímos, fue Fue un rayo que traímos, mentira el diablo Tranquilo, fue un rayo que traímos, olvídese Ya ustedes bien, motoreros, bítenlo, bítenlo A eso que yo le tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, ok Pita cerrada 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 tiburón racing tiburón tiburón de manuel bonano gente vamos allá la primera carrera primera carrera uno contra uno con la gente 250 cc 250 cc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.